Buenos días, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que muy bien. ¿Qué ando haciendo ahora? Pues ahora voy a vender todo el material que he guardado, reciclado en fierro o aluminio. En este caso tengo estas dos lavadoras. Ya las subí, batallé bastante para subirlas aquí a mi casito. Voy a dar vuelta. Entonces, pues eso dan dos. Eso voy a hacer ahora. Ahora es ya sábado y dije, voy a vender. Porque me estorba, ya vende, se esperaron tenerlas aquí. Esta es una secadora que yo compré, pero la he mandado a arreglar dos veces y como que no ha quedado bien. Entonces ya me voy a, quiero comprarme dos, una lavadora y una secadora más o menos buenas. Y esta otra me la regaló el vecino, pero también no, creo que no, como no. No, no servía y está pegado el motor, pero ya, ya no la quiero tener. Entonces, pues siempre hay algo que debemos reciclar. Aquí tengo otra caja con cosas que he reciclado. En este caso están quemadas, están así, oxidadas. Este es un bote de pintura, un bote de alguna, verduras, los ganchos de la ropa, estas capaderas de los, de los botes de pintura, como yo pinto, pues, los botes de pintura. Esto es de una carpeta. Esto es, creo que es de, ¿saben qué será esto? Está pesado. Está pesado. Una cadena, la cadena del perro. Un vaso. Una para las servilletas. Este es de un asador. Era de un asador. Lo voy a vender, son tres piezas. Alambre, pedazos de alambre. Todo esto podemos reciclar. Tengo para ambientador. O sea, que huele bonito. Ya los piden también. Lo voy a vender. Una maceta. De verduras. Las botas, los botes de salsa. Estos aluminios. Como no he contado, en otra ocasión vendí puro aluminio. Ahorita ya no tengo mucho aluminio, así que lo voy a revolver con esto. Para que una vez se vaya. Un power. Una lata de aluminio. Desodorante. Un envase de desodorante. Un envase. Una de leche. Un amigo va a venir a venir a la casa. Pensé que ya venía. Te estoy esperando. Leche. Chiles ahumados. Tuba. Salsa. Unas pizzas. Piensas. Piensas que ya están pegadas. Pegadas. Otra plaza. Otras piensas que están pegadas. Para refrescarme los pies. Lantas de tomate. Atún. Desodorante. Un bote. A mí me gusta mucho la cuna. Pedazos de alambre. Tapaderas. Otra del rato. Un bote. Tapadera. Otro desodorante. Una cuchara. Dos cucharras. Tapaderas. Tapaderas. Lapas. Otras pinzas. Otras latas. Otras pinzas que están pegadas. Un rach. Tenedores. Esta es de una lámpara. La parte de arriba de una lámpara. Lámpara. Las tapaderas. ¿Qué es? Dos cucharrores. Las cebrietas. Las cucharras. Platas. Esta es una agarradera. Agarradera. Tapadera de mayonesa. Yo creo. Las tapaderas de cintura. Esto es aluminio Pero no se de que sea Por lo regular se paro el aluminio Porque el aluminio pues es mas caro Que el fierro Pero ahorita como ya fui a vender el otro dia Esta es Cucharas Mas cucharas Un dado Esta es de una Un envase de pintura Este medidor Un medidor de agua De una bomba Sartenes Los sartenes Y aluminio Esto es aluminio O dos sartenes Sarten de aluminio Esta es charola Esta es un poco Bien Dos sartenes Dos sartenes Dos sartenes Dos sartenes Dos sartenes Arbitra Este no sabe que sea Nada de lado Cierro la lavadora Esto que es de una decoración Ruedas Portabelas Otro portabelo Este es de un aparato de skype Algo asi De un aparato de Si este aparato es de De un aparato de skype Para la vizierta Tubos Esta pieza Esta pieza si me gusta Esta es un rastrillo Los trillos Y en cuanto al plástico También este plástico Se debe de juntar Este es Lo mas lo voy a sacar Para mostrarles un poco Ahorita lo voy a acomodar Porque los tengo separados En este Costado Es un tipo de plástico Burbeso Tiene la marca Pues la marca De que se puede reciclar Y aparte No se si sepan Pero cada Cada Envase En la parte de abajo Tiene un numero Y una letra Nos indica Que de tanto Valores El plástico Por ejemplo Este Este nos indica Que se puede reciclar Y aquí dice U 33 Tiene U 33 U 26 U 2 En este caso Este tiene U 2 Este tiene M M3 M3 Ahorita lo voy a volver a meter En el envase Este tiene M51 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 Lo voy a volver a echar Al envase Si se fijan Es pure envase Grueso Es Plástico Grueso Siempre trato de llevarlos Un poco ya separados Para no estar batallando Allá en la recicladora Esto Esto tambien Esto tambien lo voy a Prender Entonces eso ando haciendo ahora Los envases En la parte de abajo Nos indican Cuantas veces Tengo una idea Ahorita no me acuerdo Pero cuantas veces Se ha reciclado Un material O sea Se ha vuelto a hacer Y cada envase Tiene su clave Los que son De Así Este material Se los compra Muy fácil Pero si Te puedes apuntar Plástico De volts Y eso Lo compran Bueno En el caso De aquí De aquí Donde yo vivo He visto Que en otras recicladoras Si te mido Puedes separarlo Cuanto el plástico Ya lo compran Pero en el caso De aquí No te compran Los plásticos Delgaditos Por ejemplo De volts Entonces Por medio Hace un tiempo Me puse a juntar Todo lo que es Plástico Todo Pero lo fui separando También Tenía como Otras bolsas O tres costales De esos Entonces En un costal Iba metiendo De ese tipo De plástico De consistencia Más gruesa O más dura Y En otro En otro Costal Iba poniendo Plástico Madelgadito Como volt Todas las bolsas Del mandado De los envases Todos En otro Y en otro Iba poniendo De otro tipo De plástico Un poco más Como todas Las tapaderas Todo eso Ahí lo iba a ir Y ya lo fui a vender Pero Nada más me lo quisieron Comprar Nada más me compraron El puro Los puros De este material Cruzo Estos Si me los compran Aquí Pero he visto Que en otros lugares Compran todo Y a mi No se hace Tanto Olor Feo Porque no mezclo Las cosas Si yo hechara Hay cáscaras De plátano Revuelta Con todo Por eso huele feo Pero en este caso Como separo Las cosas No se hace Que huele feo Y todo este material Lo he estado juntando De aquí Mío Esto es lo que es Este material Que tengo aquí El fierro Y eso Lo he reciclado De aquí O también De los vecinos Que Cuando voy a A limpiar Allá Algo lugar Pues me dan El material Todo lo que nos quieran Y ya lo voy a limpiar Me pone esto Me van a dar Yo te digo No nada Como Unos pesos Yo creo Vale la pena Y apuntarlo Hace Casi puedo regular Voy cada tres meses Y siempre me dan En promedio Unos 500 pesos A veces con todo El otro ya fue donde lleve Ahorita ya Porque ya Con espacio Las lavadoras Pero Aquí tengo Otros costales De aluminio Es muy aparte Porque el aluminio Está más caro Es más caro Y separo Puros de aluminio También esto Tengo un bote Donde voy Este Guardándolo Todo esto Lo voy guardando En un bote Así grande Ahí lo voy a echar Y ya no mezclo Y lo que es Lo de las verduras O lo de la cocina Al necesito de la cocina Como Las cascaras de papa Lo que es Las Limones Todo eso Tengo una cajita Donde voy echando Tiene 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 Tierra Y lo voy revolviendo Y así lo voy Pongo acá Al jardín Para la tierra Entonces casi Casi no No revuelvo Y el papel También lo reciclo Porque es el El papel Pero un día Llevé todo Casi lleno Y me dieron 200 De purón papel Que se fue Contando Como les digo Yo antes Hacía piñetas Bueno No se si sepan Pero hacía piñetas Para vender Y entonces Pues Juntaba mucho papel Cualquier Papel Libros Cuadernos Cartulinas Lo que fuera de papel O cajón Cajas de cartón Cajas de cartón Lo iba juntando Y ya Pero un tiempo Pues gracias a Dios Ya tengo Su trabajo estable Y decidí ya No hacer Ya no hacer Piñetas para vender Pues no Realmente Pues de ahí Sacaba dinero Vendiendo piñatas El Vender piñatas Si Deja dinero En realidad Pero si tienes Tienes que tener Mucha paciencia Para hacer las piñatas Y decidí Ya no hacer piñatas Entonces todo el cartón Lo subí En el pica Otro pica Que tiene la caja Más grande Que tenía Y pues todo Hasta por acá Oye Me dieron un dos 1200 Creo 1200 1500 No me acuerdo exactamente Entonces el papel También lo Lo puedes reciclar Yo lo tenía acomodado Allá en una parte Cuando ya decidí Porque lo cuidaba bastante Para que no se me fuera A mojar Y ya cuando decidí Venderlo Lo que me dieron Estoy Reciclando papel Pero en este caso Ya Ahorita con el Con el canal Y con los videos Que estoy haciendo Les voy a Próximamente Voy a hacer unos videos Sobre como se pueden Elaborar las piñatas Por si a alguien Les interesa Pues hacer una piñata Las piñatas siempre son Nunca pasan de moda Siempre se van actualizando Pues hay clásicas Y hay Por va a depender De la temporada Aquí en México Pues se usan mucho Las piñatas En los cumpleaños Entonces estoy reciclando papel Porque voy a comenzar A hacer Unos Tipo Tutoriales Videos Así como estos Cortos En el cual les voy a explicar Cómo pueden Cómo pueden Aprender a hacer Unas piñatas De diferentes tipos Pues de alambre Hay de alambre De tambor De cartón Entonces Esa es la base Y luego ya las decoraciones Por depender del personaje Y Pues eso es Entonces por ahorita Separe este material Espero que le haya servido Lo de Utilidad Este Esto como reciclo Como separo Las Las cosas Saludos Siempre hay algo que hacer Siempre hay algo que hacer